Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de empezar una vez más aquí en Portalunce, acompañando en la pantalla de todos los santiagueños los almuerzos. Así es, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y seguirnos todos los sábados. En el programa de hoy tenemos Microciencia, donde te contamos las investigaciones de algunos docentes de aquí de las facultades, esta vez sobre los espacios verdes de la provincia. También vamos a tener la visita del equipo ganador de ajedrez, de la disciplina ajedrez, de los Juegos Universitarios Argentinos. Van a estar aquí en nuestro piso contándonos acerca de esa experiencia y hablando un poco de qué se trata esta disciplina que es el ajedrez. También tenemos para finalizar postales santiagueñas, esta vez nuestro compañero Juan Carlos Yeyes. Vamos a ver qué micro nos trae sobre la cultura y la historia de Santiago del Estero. Quedate ahí, que así empezamos Portalunce. Cuando hablamos de ecosistemas, nos imaginamos una selva, un bosque o un determinado paisaje, pero la realidad indica que estos no son los únicos que existen. La ciudad es uno de los ecosistemas artificiales por excelencia que construyen los humanos y como tales deben obedecer reglas de la naturaleza para poder subsistir. Uno de los elementos claves de estos espacios es el arbolado urbano, el cual puede estudiarse teniendo en cuenta el arbolado de alineación y los espacios verdes. El concepto de espacio verde aparece en la historia unido al concepto de ciudad, pero toma importancia recién a partir de la revolución industrial como un elemento mejorador del ambiente en la ciudad por los beneficios que tiene. Desde la Facultad de Ciencias Forestales se analiza e identifica la superficie de la ciudad que representarían espacios verdes para poder actuar sobre ellos y generar políticas públicas para ello. El hombre siempre ha estado, es parte de la naturaleza, o sea, no podemos considerarnos ajenos a ella. Y en algún momento de su vida se separó para vivir en ciudades. Por eso la necesidad de estar cerca de los espacios verdes, cerca de las plantas, para volver a ese ciclo natural. Hoy, lamentablemente, esa naturaleza la estamos reemplazando por algo artificial, como es una plaza o un parque urbano. Pero tenemos que lograr de nuevo esa comunión que había entre los humanos y todo su entorno, todo su ambiente. ¿Por qué? Y porque es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Por ejemplo, la creación de, o la aparición de sentimientos con la sola presencia del verde. Uno dice que cuando está alterado, que es lo mejor que te recomiendan, es andar al parque a caminar. Porque, bueno, el parque no es el parque en sí, sino toda la vegetación, la presencia del oxígeno, la presencia del verde, te va modificando, te va cambiando esos sentimientos, te los va modificando en bien. Recordemos que los espacios verdes urbanos son áreas creadas por el hombre y son lugares a donde predomina la vegetación y los árboles. Y entre las primeras funciones se encuentran la ornamentación, la paisajística y los beneficios sociales, ambientales y materiales. Los ambientales, mejorar el aire, el microclima, las inundaciones, atenúa los ruidos y aumenta la biodiversidad. Los sociales, salud física y mental, recreación, mejoramiento estético del ambiente urbano. Los materiales, son la materia prima de productos industrializados para las personas de gran utilidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15 metros de espacio verde por habitante. El objetivo final es conocer el índice verde que tiene la ciudad de Santiago del Estero y tratar, por supuesto, de llegar a lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el caso en América Latina o en América de Curitiba, por ejemplo, con 52 metros cuadrados de espacio verde por habitante y la otra cara sería, por ejemplo, Buenos Aires, con 3 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Bueno, queremos saber dónde estamos ubicados nosotros en cuanto a calidad y cantidad de espacios verdes. Hay una normativa que se debe dejar 10% de su espacio para construir plazas. Estas plazas, por supuesto, llevan su tiempo. Los tiempos de los vegetales no son el tiempo de los humanos. Lamentablemente, digo, lamentablemente, uno, si hoy coloca una planta, recién la puede disfrutar 20 años después. O sea, siempre estaríamos pensando en otra generación cuando hablamos de plantas, de vegetales, ¿no? Y sobre todo árboles. Existen tres tipos de espacios verdes. Por un lado, nos encontramos con los parques. Son los espacios verdes más grandes, con superficies de más de 4 hectáreas. Por lo tanto, no son abarcables a la vista de las personas. Tenemos también las plazas, de 1 a 4 hectáreas de extensión. Y por último, tenemos las plazoletas o paseos, que son espacios remanentes, que sobran de algunas manzanas y cumplen las funciones de espacio verde, pero en menor medida. Los espacios verdes de la ciudad deben estar garantizados y gestionados por la municipalidad. En el año 2004, se promulga la Ordenanza 3823, promoviendo una normativa que regula el arbolado público en la ciudad de Santiago del Estero. Además de ellos, es imprescindible que las personas intervengan activamente en el cuidado de estos espacios. En los espacios públicos verdes, sobre todo, tiene mucha injerencia la participación de la ciudad. Si bien una parte importante los lleva a la municipalidad, administrándolo, manejándolo, cuidándolo, la otra parte es la que le corresponde a la comunidad en cuanto a su cuidado permanente de esto. Y eso se logra, ahí es donde encuentro también una falla desde la parte comunal, en cuanto a la educación. La educación es sumamente importante en esto. O sea, ¿para qué está el espacio verde? ¿Quién es el propietario? Cuando los propietarios somos todos. O sea, una parte del parque es nuestra, una parte del parque es de mi vecino, una parte del parque es de cada uno de los vecinos de la ciudad. Bueno, eso es lo que a veces no se logra interpretar. ¿De quién es el parque? ¿De quién es la plaza? La plaza es nuestra. Tenemos que aprovecharla, tenemos que cuidarla y ayudar a mantenerla con la municipalidad. Las plantas tienen su tiempo y para lograr su plenitud tiene 20, 25 años. Si estamos hablando de plantas nativas es alrededor de eso, ¿no? O sea, lograr que un algarrobo blanco tome su plenitud, bueno, lograr que tenga una altura de 5 o 6 metros lleva su tiempo. De cualquier forma hay que hacerlo. Y hay un viejo dicho que dice, o que a raíz de una pregunta que dice ¿Cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Dice, el mejor momento fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. O sea, siempre tenemos que pensar de cuando plantamos árboles hacerlo para una generación después, ¿no? Está muy lindo el portal de aquí. ¿Vamos a un corte? Y enseguida volvemos con más portalos. Estamos aquí en la nota de la semana de este Portal UNCE y hoy estoy acompañado por tres campeones. Ellos son integrantes del equipo de ajedrez de la UNCE. Estoy acompañado por el ingeniero Corbalán. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás, Anabel? Bien. ¿Usted ha sido el delegado del área de ajedrez, digamos, de la UNCE que ha participado en los Juegos Universitarios? Sí, estamos aquí muy contentos porque hemos participado en Tucumán en el Campeonato Regional de los Juegos Universitarios y por suerte hemos salido campeones. Buenísimo. Aquí están los chicos también que han competido. Son dos únicamente, pero hay más chicos, ¿verdad, del equipo? Hay dos chicos más que han faltado, digamos, pero el equipo es de cuatro jugadores. Bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar como universidad al lado de otras universidades del NOA en estos Juegos Universitarios, ingeniero? Ha sido muy lindo, digamos, una linda experiencia. El año pasado no hemos podido participar, pero este año hemos logrado hacerlo. Hemos armado un muy buen equipo gracias a la incorporación de nuevos chicos que han ingresado a la UNCE. Casualmente ellos dos, Facundo Soria y Facundo Cajizo, han ingresado este año y son muy buenos jugadores. Bien. ¿Cómo surge esta cuestión de jugar al ajedrez en la universidad? Bueno, hace un tiempo que andamos tratando de iniciar la actividad aquí y el año pasado hemos tenido una muy buena acogida por parte de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Hemos realizado algunos torneos donde ha sido masiva la participación de chicos. Hemos hecho en el patio algunas actividades y les ha gustado muchísimo. Así que este año ya lo hemos iniciado un poco mejor, digamos, lo hemos organizado algunas actividades con profesores y haciendo torneos. Y bueno, han sido muy buenos, digamos, los resultados. Bien. Facundo, en tu caso, ¿cómo es la experiencia de jugar al ajedrez? Vos juegas desde muy chico, ¿verdad? Sí, yo juego a partir de los 11 años y he comenzado con este juego. Bien. Durante tu crecimiento, digamos, has seguido jugando y ahora estás en la universidad y participando del equipo de ajedrez. Sí, este ha sido mi primer año que he ingresado a la cajera de contador público y bueno, he tenido la posibilidad de integrar el equipo que nos ha llevado al Nacional de los Juegos Universitarios Argentinos. Bien. Y en tu caso, ¿cómo es la preparación para un campeonato de ajedrez? ¿Cómo es la preparación previa? Este, yo primero comienzo preparando las aperturas, que es lo más importante en una partida de ajedrez y así voy subiendo hacia el medio juego y los finales para terminar una buena preparación. Y es muy importante la parte psicológica también en este juego. ¿En qué sentido la parte psicológica? En el sentido de, al perder una partida, no desmotivarte o tener un buen estado para no cansarte en las partidas largas porque hay partidas que llegan a durar 4 o 5 horas. Entonces, en ese sentido, es importante el estado psicológico. Bien. Ingeniero, ¿en qué influye o cómo mejora, digamos, la actividad intelectual de los chicos el hecho de jugar al ajedrez? Bueno, como se sabe, el ajedrez tiene muchos beneficios para el ser humano en general en todas sus etapas de la vida, desde los niños hasta la gente adulta, que con los problemas del Alzheimer que hoy en día, digamos, hasta los beneficia para tratar de solucionar algunos problemas de memoria, digamos, que tienen o de ayudarlos, digamos. En el caso de los chicos, los ayuda mucho en el desarrollo de la memoria, del racionamiento lógico, abstracto, en la concentración. Un niño que compite y que juega, o un chico que compite y juega, puede estar concentrado jugando una partida de 2, 3 horas, 4 horas y eso ya le crea una destreza, digamos, para poder afrontar una carrera universitaria mucho mejor, digamos. Bien. Los chicos han traído este premio, que ahora lo vamos a mostrar bien en cámara, el primer puesto en la disciplina ajedrez de los Juegos Universitarios a nivel regional. ¿Y qué sigue después de esto, Ingeniero? Bueno, ahora vamos a jugar en Mar del Plata, en Chaparrala, los Juegos Nacionales. Y existe la posibilidad de ir a un campeonato mundial también, digamos, los campeones nacionales en cada una de las disciplinas. Bien, así que una muy buena noticia que Santiago del Estero represente en la disciplina ajedrez al país, en este caso, perdón, a Santiago del Estero y ahora compite en el país, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lindo, la verdad. Estamos muy contentos. Bueno, así que van a competir en septiembre y esperamos verlos de vuelta aquí con el premio mayor, ¿no?, del campeonato nacional. Sí, sería muy lindo, digamos, lograr un triunfo, digamos, un campeonato y salir a competir afuera. Qué lindo. Ingeniero, por último, una invitación a los chicos, a los estudiantes de la UNCE, a los jóvenes, para que se sumen, ¿no? Sí, les diría a los chicos que se acerquen a la Secretaría de Bienestar Estudiantil y que se inscriban, que están disponibles algunos turnos para que puedan asistir a clases de ajedrez con profesores o a reunirse a jugar, digamos, y participar en algunos torneos. Buenísimo. Y los chicos que no son estudiantes de la UNCE, a nivel provincial hay otros lugares, ¿verdad? Sí, sí, hay otros lugares en Santiago donde pueden jugar en la banda y aquí en Santiago. Bien, bueno, cualquier cosa que lo busquen a usted aquí en la UNCE y le pregunten a los chicos. Bueno, los saludo a los tres. Muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Después de este corte, seguimos con más Portal UNCE. Estamos ya llegando casi al final de Portal UNCE, así que vamos a dejar que los espectadores se sorprendan con este postal de santiagueños que hemos preparado para el día de hoy. La Academia Nacional de Bellas Artes fue la primera experiencia de enseñanza de enseñanza de artes plásticas en el norte argentino. Su nacimiento fue el fruto del perseverante trabajo de un puñado de santiagueños, gente de la cultura, que deseaba encauzar vocaciones artísticas de la juventud y de estimular el poder creativo de la misma. A comienzos del siglo XX, se formaron pequeños movimientos con la llegada al país de artistas plásticos y artesanos de la construcción que se afincaron en nuestra provincia. Personajes pertenecientes a diversas colectividades extranjeras que sintieron la necesidad de abrir los caminos hacia las disciplinas para el arte plástico. En 1921, esta inquietud fue atendida por instituciones oficiales y se creó la Academia de Bellas Artes y Artes Decorativas e Industriales de Santiago del Estero, así el pomposo nombre dado a una iniciativa que bien pronto se frustró por falta de recursos. Años después, Rafael Delgado, junto a la señora Clementina de la Torre de Prieto y la señorita Covilán, formaron el Centro Estímulos del Arte y siguieron bregando por el surgimiento de una escuela de enseñanza artística pero esta vez fueron apoyados por prestigiosas figuras del medio como don Ramón Gómez Cornet, Orestes Dilulo, Mariano Paz, Washington Ábalos, Leopoldo Marechal de la Dirección Nacional de Enseñanza Artística y el 1 de octubre de 1947 se firmó el decreto de creación del nuevo establecimiento aunque este comenzó a funcionar recién en 1959 en aulas ubicadas en el piso superior de la escuela industrial cedidas en horario nocturno ya que la mayoría de los alumnos trabajaban de día. La primera camada egresó en 1962 tras cruzar un plan de estudios de cuatro años con título de maestro en artes visuales. El primer rector fue el escultor don Roberto Delgado, vice-rector el profesor Carlos Incarnato y secretario académico el pintor Carlos Sánchez Gramajo. Actuaron como profesores en aquella primera hora don Absalón Argañarás, un hombre de Tandil como don Alfredo Goña quien incorporó el arte contemporáneo y abstrato y Juan Carlos García, dibujante y grabador, autor de la fusión de lo tradicional con lo nuevo. Ese mismo año, 1962, la escuela se trasladó debido al crecimiento del alumnado y también para tener mejor funcionamiento de los talleres. Se trasladó a una casona ubicada en la avenida Belgrano Sud, 1289. En septiembre de 1973 se habilitó el ciclo de profesorado artístico en especialidades como pintura, grabado y escultura. En un principio, se pensó en imponer al establecimiento el nombre de Ramón Gómez Cornet, destacado pintor santiagueño que nos legó obras maravillosas como las que estamos viendo en estos momentos. Pero como el Museo de Bellas Artes de la provincia, que ya sería bautizado, se llamaría Museo Gómez Cornet, se optó por llamarle a la Academia Juan Yaparí, primitivo tallador, aborigen guaraní, que en los años del 1700 actuó junto a los jesuitas en misiones litoraleñas y nos dejaron obras como estas. En 1975 se creó el Bachillerato Común, turno mañana, lo que dio a los estudiantes la posibilidad de asistir por las tardes al Magisterio de Bellas Artes y egresar con dos títulos. A todo esto se sumó en 1977 el ciclo de iniciación destinado a niños de cuarto a séptimo grado del primario. En 1993 el establecimiento se incorporó a la enseñanza terciaria y pasó a llamarse en lugar de Academia Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí, el cual actualmente funciona en las amplias instalaciones de su nuevo edificio de Avenida Belgrano y Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos al final de este portal UNCE vamos a agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos todos los sábados por esta pantalla. Queremos hacer un agradecimiento especial a Marilín que ella es la dueña de un local comercial que se llama Secrima que gentilmente nos ha llamado y nos ha pedido que por el programa de hoy usemos las túnicas que ella vende en este momento que son toda ropa indú muy linda la verdad del local. Se pueden llegar a ver la ropa está entrando ropa nueva del invierno así que hay muchas propuestas interesantes para ver. Queremos agradecer también a la comunidad universitaria que nos apoya constantemente al equipo de UNCTB a la coordinación de comunicaciones también vamos a agradecer a la Turca Abdala que nos sigue colaborando desde Cemento y Quitapenas con la ropa para el programa y también queremos agradecer a Tania Petinichi que viene a peinarnos y a maquillarnos para todos los sábados. Bueno, nos vemos la semana que viene muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!